Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, del acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Pero he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Y de luna el servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientos canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salir sol, del acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Haya vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Haya vuelto a nacer Haya vuelto a nacer Haya vuelto a nacer Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Seis chis Que sonrían las que ya les metía En un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Seis chis Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia En Kindle María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y las de PR Que todita son mías Una dominicana Que juega bombón Juega Juega bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho Está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quisiera mudarme Con todas Por una mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Titi me preguntó Y dime, pregunto. Y dime, pregunto. Y dime, pregunto. Pero ven acá, muchacho. ¿Y para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ay. Que sonríen las que ya les metían. Un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho del diablo, azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Júgate una mujer seria pa' ti. Muchacho del diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío. Nah, ni a mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito. Ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrido y quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí. No te enamores de mí. Sorry, yo soy así. Ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. No te enamores de mí. No te enamores de mí. No. No quiero ser así. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!